Nuevo ataque de Israel en la franja de Gaza y los bombardeos rusos en Siria. Algunos de los temas de la siguiente síntesis internacional. Aviones militares rusos intensificaron los ataques en la ciudad de Kaf, Nabura, en el norte de Siria, dominada por los rebeldes que enfrentan al gobierno de Damasco. Para despejar dudas, Moscú mostró imágenes de los objetivos bombardeados. En tanto, fuerzas oficiales recuperaron distritos claves en manos de los islamistas. Recrudece la violencia entre Israel y Palestina. En las últimas horas, bombas arrojadas por Tel Aviv mataron en Gaza a una embarazada y su pequeña hija, a otro niño e hirieron a más miembros de la familia en respuesta a misiles palestinos que no provocaron daños. Otros tres jóvenes fueron asesinados. Los enfrentamientos se repiten en Cisjordania y Jerusalén Este. La automotriz alemana Volkswagen enfrenta una oleada de demandas en todo el mundo tras el escandaloso fraude en las emisiones de 11 millones de vehículos gasoleros. Hay causas judiciales abiertas en Estados Unidos, en la propia Alemania y de numerosos usuarios en diversos países por estafa, competencia desleal, daño moral y a la salud.